Estamos con Julio Villamide, director de la revista Propiedades, consultor inmobiliario. ¿Cómo le va, Villamide? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Cómo está el mercado? Empecemos por el 2014 y después le pregunto cómo está hoy, pero ¿cómo cerró el 2014? El 2014, para ser gráfico, empezó el primer semestre como para ser el cuarto mejor año del ciclo de 12 de expansión que tenemos en la economía uruguaya y terminó siendo el cuarto peor. ¿Y qué pasó en el medio? Y en el segundo semestre hubo un retroceso importante en el nivel de transacciones. Estábamos a Julio con un 7% arriba en compra-venta respecto a igual periodo del año anterior y terminamos el año 7% abajo, así que en el segundo semestre hubo una caída importante. Atribuible, en cierta forma, a las elecciones que siempre generan incertidumbre y siempre, tradicionalmente, no son buenos años para el sector inmobiliario. Lo único que resultaba llamativo es que el 2014 parecía un año que no se había enterado que no había sido afectado por eso. Bueno, en el segundo semestre sí se enteró. Y después el conflicto de los registrales que fue muy prolongado. Y trancó mucho. Y trancó mucho y eso patea decisiones para más adelante. Entonces, eso fue un poco 2014, terminó 7% abajo. Repito, el cuarto peor año de este ciclo. 7% respecto a 2013. Respecto a 2013 en compra-ventas de Montevideo. En venta de unidades nuevas en Montevideo, también cerramos como 8% abajo, pero con una caída de 22% en la costa, en venta de viviendas en los barrios costeros, siempre respecto al año anterior. Y 49% arriba en venta de viviendas de interés social. Ahí influye el nuevo marco legal. Exactamente. Pero como el peso relativo de las BIS todavía no es muy importante en el total, terminamos con una caída que si hubiera sido por las BIS hubiera sido una subida importante porque de hecho en el último trimestre del año pasado se batió el récord de venta de viviendas de interés social. Desde que la ley existe. Se está vendiendo lo que se construyó durante este tiempo. Sí. Y la perspectiva es que en 2015 se venda más porque hay más volumen de unidades a la venta y también porque más consumidores están entendiendo que su estrategia de esperar a que los precios bajen no está siendo una buena estrategia para sus finanzas. Recordemos que la vivienda de interés social prevé por ley la promoción de la construcción en algunas zonas de Montevideo fundamentalmente alejadas de la costa o barrios donde hacía mucho tiempo no se construía, algunos donde hacía 100 años que uno no veía una obra, ¿no? Sí, por lo menos con inversión privada. Claro, había alguna iniciativa del Banco Hipotecario. Del Banco Hipotecario. Ahora, ¿no están muy caras las viviendas de interés social? Es probable, pero está caro el costo de construcción en Uruguay. Nosotros estamos viajando a Paraguay y ahí lo atractivo es que el costo de construcción es muy barato porque los obreros ganan la tercera parte de lo que gana un obrero en la construcción en Uruguay y las leyes sociales son menores y entonces el costo final de la construcción es más barato. Entonces, esa es la parte linda, pero ahora cuando termino la vivienda y la voy a vender tengo el mismo problema. La gente gana también la tercera parte de lo que gana en Uruguay. Entonces tengo un producto de menor valor, pero consumidores que también ganan menos. Yo creo que aquí el desafío que tenemos hacia adelante y lo tiene el sector privado básicamente es incorporar sistemas constructivos más avanzados, mejorar la productividad a través de la capacitación, etc. porque la productividad en el sector de la construcción cayó, sobre todo en el sector de albañilería, de acuerdo a lo que dicen las empresas constructoras. Y eso es un combo complicado porque tenemos, por un lado, convenios bienvenidos de recuperación salarial del orden del 4 o 5% anual en el sector de la construcción, pero si eso uno lo combina con caída de productividad de entre 10 y 30%, el combo final es un producto que termina siendo caro. Y como el riesgo de las viviendas de interés social es 100% privado, obviamente los privados intentan cubrirse o directamente no invierten. Claro, porque me parece que la ley consiguió movilizar el mercado de la construcción, la inversión, que en la costa quizás venía bajando, pero no sé si atendió socialmente a los interesados en comprar vivienda nueva, ¿no? Digamos, para segmentar de manera muy gruesa, antes de la ley los segmentos 9 y 10, los de ingresos más altos, estaban sobreatendidos por la oferta privada. Había mucha oferta de construcción nueva. Es decir, prácticamente el 80% de la producción de vivienda nueva, en promedio, iba para ese 20% de la demanda. Y digamos que, en teoría, los segmentos más bajos los atendía el sector público, Plan Juntos, PIAE, alguna construcción de vivienda, cooperativas, etc. Pero nos quedaba toda la franja media y no la estaba atendiendo nadie. Y esa es la propuesta que hicimos desde la asociación... Históricamente era Banco Boticario... Claro, pero como el Banco Boticario desapareció en el 2000, nadie cubría ese segmento. Entonces, cuando hicimos la propuesta desde la asociación de promotores, teníamos tres preocupaciones. La primera es que estábamos yendo a una saturación en la costa, que ya la habíamos visto en los 90, y eso terminaba impactando negativamente en el mercado y más tarde en los puestos de trabajo, etc. Necesitamos, a través de una política de premios y castigos, redirigir parte de esa inversión hacia un segmento que no lo estaba atendiendo nadie y estimular la construcción nuevamente por parte del sector privado de viviendas de clase media. Sabíamos, y así se lo dijimos al gobierno, que el sector privado iba a tender a atender los segmentos 8 y 7, que son los que están por debajo de la demanda más solvente, y que iba a dejar un poco para después, el 6, 5 y el 4. Que también está dentro de la franja media, pero de menores ingresos. Pero de menores ingresos. Y eso es efectivamente lo que está pasando. Ahora que se empieza a saturar un poco la oferta en esos segmentos, ya hay empresas constructoras que están tratando... Un efecto derrame, digamos. Sí, hay un efecto derrame y además todo lo que se construye es bienvenido, porque todo es buenísimo para la ciudad. Hay gente que dice, hay muchas que la están comprando extranjeros para ofrecerlas en renta. Es magnífico, porque tenemos 100.000... Parte de los grandes cambios habitacionales que están ocurriendo en este país y tuvimos un verdadero tsunami de nuevos hogares arrendatarios en los últimos 10 años, del entorno de las 100.000 familias nuevas, inquilinas en todo el país, que si no hubiera habido miles y miles de millones de dólares de pequeños inversores que se volcaron en comprar y construir viviendas para alquilar, los precios que hoy son altos de los alquileres serían sensiblemente más altos. Hubieran podido acceder a alquilar y hubieran terminado un asentamiento como terminaron durante muchos lustros anteriormente. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando es bienvenido aún la participación de inversores extranjeros que compran viviendas para volcarlas al alquilar, porque Uruguay necesita de acá a 20 años 250.000 viviendas nuevas para alquilar solamente. ¿Por qué necesitan eso? Y porque si nosotros queremos retornar a los niveles de arrendatarios que este país tenía, sobre todo el área metropolitana de Montevideo, cuando no había asentamientos irregulares, estoy hablando antes de 1985, entre el censo del 75 y el 85, que es más o menos un tercio de las hogares eran arrendatarios en el área metropolitana de Montevideo, y quiero también que en el interior haya una proporción no tan alta, pero también bastante más elevada de la histórica de inquilinos, y a su vez calculo el crecimiento de los hogares en base a la disminución en el tamaño de las familias que se acelera durante los periodos de expansión económica y de acceso a vivienda más fácil de lo habitual. Ese es el número que se necesita de acá a 20 años. 250.000 viviendas. Solo para rentas y otro tanto para propietarios. O sea, son todas nuevas, en definitiva, porque de lo contrario sería, alguna de ellas podría ser una vivienda vacía que pudiera reciclar para el mercado de alquileres, pero es mínimo. Entonces, la verdad que estamos con cambios de una magnitud desconocida, por lo menos desde que yo trabajo en este negocio hace más de 40 años. Ahora le voy a preguntar sobre eso, más estructural del negocio, como usted dice, pero describía entonces un 2014 malo, empezó bien, terminó mal. Una vez un operador inmobiliario, una vez no, el año pasado, en plena época de elecciones, me decía, el año después de las elecciones es peor que el año de las elecciones. No. ¿Para usted es así? ¿2015 puede ser peor que 2014? No, no. De hecho, 2010 fue uno de los mejores años que tuvieron. Depende mucho de los contextos internacionales y regionales, pero no, porque lo que pasa con los años electorales es que la gente posterga decisiones de compra, que las resuelve. Y entonces, los años post-electorales suele haber una especie de mini-boom, que lo que hay que advertir es que es corto. O sea, que esa realidad, por ejemplo, el primer semestre de 2010, no era probablemente sostenible en el resto del año, lo que fuera, porque se estaban expresando decisiones que se habían postergado durante el año electoral. ¿Y cómo arrancó 2015? 2015 lo arrancó bien, en los primeros indicadores que tenemos, el crédito hipotecario ha seguido cayendo, está con una dinámica muy baja, promesas y compra-ventas también siguen bajas. O sea, seguimos un poco con la inercia del segundo semestre de 2014. Habrá que esperar, porque también los contextos internacionales juegan, la realidad macroeconómica del país también juega. No hay que olvidar que la inversión inmobiliaria, desde la compra de una vivienda para habitar, hasta una inversión inmobiliaria, tienen un alto componente de expectativa. Es decir, la gente lo hace cuando tiene horizontes despejados, tranquilidad, estabilidad laboral, un sueldo relativamente seguro, ahí es donde asume una obligación. Y el que invierte es lo mismo. Es decir, si el país tiene posibilidad de ingresar, por decir algo, no es el caso de Uruguay, en un ciclo recesivo, la inversión inmobiliaria no tiene mucho sentido, es casi apostar a perdedor. Ahora, entonces, bajaron las compraventas en 2014, el 2015 arrancó mal, digamos con la tónica del final del año pasado, ¿los precios no bajaron? No, y los precios, es poco probable que bajen. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero la lógica del mercado no indicaría que deberían bajar los precios, porque si baja la compraventa, lo habitual en cualquier negocio es que se baja el precio para estar en la venda. Pero para eso debería mantenerse la oferta. Y la oferta suele bajar en la misma proporción que bajan los interesados. Porque al bajar los compradores, lo que acontece es que los que quedan hacen contrafartas. Si alguien pedía 100, contrafartan 85 o 90. Y ahí van a encontrar pocos vendedores dispuestos a bajar el precio para hacer qué con el dinero. Bueno, entonces ahí es donde el comportamiento de una caída de la demanda durante un ciclo de expansión económico es diferente al comportamiento de la caída de la demanda durante un ciclo de recesión. O sea, en 2001, 2002, estábamos en recesión, la gente se apuraba en vender. La gente necesitaba liquidez. Necesitaba liquidez en ocasiones para cancelar créditos, etc. Pero en otras, porque sabía que dentro de tres meses los precios iban a valer menos. Y dentro de seis menos y el año que viene menos. Claro, pero ahí salían negocios increíbles. Hay gente que compraba un apartamento en la Rambla por un precio ridículo. Claro, pero en un ciclo de expansión económica como en el que el país está... Eso no pasa. Eso no pasa. Primero porque la gente no está desnudada. El vendedor, entonces, que tiene un departamento, una casa para vender... Vende a 100, pero no vende a 90. No vende. Entonces, si no vende a 90, o lo vende, o lo alquila. Y ahí es donde no se opera la ley de oferta y demanda. Porque yo estoy con una caída del 10 o 20% en el número de compradores, pero si me cae en igual medida el número de vendedores, termino con precios que están estables. Se alula el efecto. Tampoco están subiendo los precios. No, no tienen ninguna razón para subir. Y la razón que tuvieron en el pasado para subir en dólares fue estrictamente la inflación en dólares. Nunca tuvimos, ni siquiera en los mejores años de expansión, salvo en Punta del Este y en algún barrio de la costa, una demanda que desbordara la oferta y quisiera subir los precios de mediamente. La verdad que los precios se duplicaron en dólares en pocos años, pero se duplicaron en dólares los salarios y todo el resto de los precios de la economía. Si uno mira la evolución de los últimos 10 años de la inflación en dólares y de los precios inmobiliarios, es casi idéntica, es absolutamente paralela y probablemente incluso el valor de los inmuebles esté ligeramente por debajo de la inflación en dólares. Usted recién amagaba a comentarme algo que yo le pedí que lo dejáramos para más adelante sobre el cambio estructural que hay en el sector. ¿Usted cree que esto ya es una realidad? No se va a volver a los precios de hace 10 años. No, lo que la gente tiene que entender es que estamos con una economía que es el doble en términos reales de la de hace 10 años atrás. Por lo tanto, todos los uruguayos son el doble de ricos de lo que eran hace 10 años atrás y eso es bienvenido, fantástico. No hay ninguna razón para que los precios no sean el doble también en términos reales de lo que eran hace 10 años atrás. Y eso es lo que ha pasado más o menos en términos generales. Esa es la realidad actual. Pero estamos en un cambio estructural además muy importante porque, a ver si lo entendemos, entre 1996 y 2004 casi 50% de las nuevas viviendas que se construyeron en Montevideo se construyeron en asentamientos irregulares. Es decir, la informalidad urbana satisfacía una muy buena parte de la demanda habitacional en el área metropolitana de Montevideo. ¿Qué acontece hoy? Muy probablemente, y de acuerdo a los últimos datos del INE, esa informalidad urbana estará en retroceso. Por lo tanto, el sector formal tiene que producir muchas más viviendas. Las que antes se construyeron en los asentamientos ahora deben de construirse en la ciudad formal. ¿Disculpas? ¿Quiere decir que va a haber una demanda nueva allí? Va a haber una demanda nueva muy importante y que, de hecho, ya está significando una presión sobre los precios. De los alquileres decíamos que hay casi 100.000 familias más arrendatarias de las que había hace 10 años atrás y eso obviamente es una presión sobre los valores. ¿Cuáles son los cambios estructurales? En primer lugar, ese proceso de formalización casi plena. Bienvenido, fantástico. Nosotros llegamos a tener más de 11% de la población de Montevideo viviendo en asentamientos irregulares y íbamos rumbo a la fabelización de Montevideo, es decir, a tener porcentajes de informalidad parecidos a los de las ciudades brasileñas. Eso ha cambiado, es decir, ha cambiado la formalidad. Ahora, después de más de 100 años en que el tamaño del mercado de las alquileres se contrajo, a partir de la crisis de 2012 empezó a expandirse nuevamente y está creciendo a una velocidad realmente impresionante. El tamaño de las familias tiende a contraerse más aceleradamente de lo habitual en un ciclo de expansión. Nosotros tenemos 2.9 personas por familia en Uruguay. Si pasamos de 2.9 a 2.8, y eso lo podemos hacer en 5 años, necesitamos 42.000 viviendas más solo para eso. Y hay, que creo que es el cambio más claro respecto del pasado, una especie de política habitacional que no se pactó, que los partidos no pactaron, que no está escrita, pero que en la práctica está funcionando de manera fantástica y desde 2002 en adelante muy claramente. Todas las leyes se han votado por unanimidad en este tema y además no ha habido nuevas regulaciones en el mercado de alquileres, también una especie de pacto implícito entre todos los partidos. Todo eso es un escenario absolutamente nuevo, con un mercado hipotecario que está creciendo nuevamente, renaciendo de sus cenizas y que tiene un horizonte despejado a 20 años. ¿Siguen llegando capitales extranjeros como llegaban hasta hace unos años a Uruguay a invertir en el mercado inmobiliario? Mucho menos, mucho menos. Yo creo que el cepo cambiario, los capitales extranjeros eran básicamente argentinos. Y el cepo cambiario tuvo un impacto muy fuerte, en particular en Colonia, Maldonado y en menor medida en Montevideo, pero se han reducido significativamente. Y de Europa, mucho menos, porque en Europa ya han aparecido oportunidades de inversión en países como España, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿de todas maneras siguen llegando capitales desde Argentina a Uruguay? ¿O hay un abandono total del mercado, digamos? No, hay un nuevo público de argentinos, que es un público de clase media argentina. Menor poder adquisitivo. Sí, el que teníamos en 2007, 2008, 2009, era gente de clase alta argentina, que tenía mucho dinero para invertir. ¿Y invertía en qué y qué montos? Invertía en apartamentos de bajo precio, pero compraba el por mayor, es decir, era habitual y compraba 7, 8 apartamentos, en ocasiones para revender incluso. El público de clase media argentina que tenemos desde hace algunos años, es un público que compra para renta, y lo que busca es obtener rentas que duplican las que ofrece hoy Buenos Aires y las certezas jurídicas que ofrece el Uruguay. Más la posibilidad de entrar y sacar dólares, vender en cualquier momento, repatriar los dólares. Una libertad que no existe en la Argentina ahora. Sin ninguna restricción. Creo que eso es lo que... Es un perfil que entonces es familiar, de personas que tienen determinado monto de dinero, y buscan una oportunidad, comprar un apartamento y alquilarlo. Ya no se ven compradores que compren 7, 8 unidades. Vienen a comprar una o dos. Para alquilar. Para alquilar. Y en general viene la familia, en valores de 120, 130 mil dólares, 100 mil, si pudiera ser menos de 100 mil, pero casi no hay nada mejor. Ese es el perfil de los clientes. Que además, si la diferencia entre el Blue y el oficial se dispara por encima del 35%, desaparecen. Y reaparecen cuando, como ahora, esa brecha se achica al entorno del 30. ¿Y son sensibles también a la realidad, a la coyuntura argentina? Tremendamente. O sea, uno tiene que tener, nosotros trabajamos mucho a través de una inmobiliaria argentina con compradores argentinos, tiene que tener todo su flyer y su promoción digital preparada y esperar el momento en el que lanzarlo, porque mataron a un fiscal o anunciaron un proyecto para aumentar impuestos o lo que fuera, y eso sensibiliza a ese tipo de público y ahí se genera. ¿Aparece muerto Nisman? Y aumenta la venta. Y en Montevideo aumenta la venta de apartamentos. Aumenta la venta de apartamentos por unos días. Sí, es un reflejo. Porque el argentino se ha acostumbrado, no ahora, desde hace décadas, a tener esos reflejos condicionados muy rápidos. Lo tuvimos en Estados Unidos cuando la crisis bancaria fueron los que retiraron casi todos los dineros de los bancos argentinos y pagaban 10% de comisión para traer dinero de Estados Unidos a Buenos Aires. en plena crisis norteamericana y algunos bancos norteamericanos se quejaban de lo poco fieles que eran esos clientes. Pero aquí también lo vivimos en 2002 cuando vinieron a retirar los capitales. Son de muy rápida respuesta porque su supervivencia como nación y como individuos les obliga a estar muy atentos a esas señales. Y a veces sobreactúan. Y sobreactúan actuando también masivamente. Son gregarios en sus comportamientos. Si el amigo, el vecino, cruzó y compró en Montevideo, por alguna razón será. Y eso en boca a boca empieza a funcionar. Y si mañana hay un titular que dice, la FIP tiene la base de datos de todos los que tienen depósitos, como pasó hace dos o tres años, todos los que tienen depósitos en las cuentas en Uruguay y por tres semanas no hay un comprador argentino en el mercado. Se aparecen. Totalmente, como un cardumen. Y vuelven a aparecer cuando hay un hecho político que conmueve a Argentina. Sí, pero hay que acostumbrarse de trabajar con ese público y de estar atento a toda la información. Yo leo antes los diarios argentinos que los uruguayos. En la mañana, el sinfoad, el nación, el clarín, etc. Después me dedico al observador, etc. ¿Es un buen momento para comprar un apartamento en Buenos Aires, para un uruguayo? Es un buen momento para comprar un apartamento. Fue el mejor momento hace seis meses. Ahora los precios ya han subido en dólares porque afortunadamente para Uruguay han resuelto planchar el dólar durante todo el verano y nos generaron una temporada turística fantástica respecto de lo que se pensaba seis meses antes. Pero de todas maneras hay oportunidades que se han impensado. Sí, de todas formas. Yo recuerdo en la época de la hiperinflación de Alfonsín tener amigos que vendían un auto acá y se compraban un Bonambiente Barrio Norte en Buenos Aires en el año 89. Esas cosas no se dan. Uno no vende un auto. A ese extremo no se llega. Salvo que venda una alta gama. ¿Y compra un apartamento? Sí, en la boca. Pero sí, los precios llegaron a bajar bastante. Pero ahora con el dólar, con el blue a 12 y algo, yo fui hace un año y medio y cambié a 11 en el paralelo y la verdad que estaba todo regalado. Absolutamente regalado. Desde ese momento tuvimos una inflación de 50%. Villamide, ¿qué pasa en Punta del Este? En Punta del Este lo que está pasando es que hay obras que no empezaron, hay proyectos que no comenzaron a construirse. Las que se empezaron a construir van avanzando, más lento de lo habitual, pero van avanzando y se van a terminar. Pero hay una burbuja allí, había una burbuja. No, había un exceso de metros cuadrados en ejecución. Burbuja no, porque los precios, la verdad que nunca crecieron en Punta del Este por encima de la inflación en dólares en Uruguay. Que para ustedes es la señal de burbuja. Sí, de burbuja, una de las tantas señales de burbuja. Pero no crecieron por encima del resto de los precios, ni siquiera en los mejores años. Pero un millón de metros cuadrados en ejecución era demasiado para una ciudad que tiene 40.000 viviendas, bien contadas. Entonces, lo que está aconteciendo son esos clásicos periodos de depuración y ajuste. ¿Y se está vendiendo algo? ¿Hay negocios? Hay negocios por valores altos. Hay gente que está comprando poca, pero hay transacciones que no las hemos hecho nosotros. Pero conocemos de millones de dólares apartamentos que de repente pagan 70.000, 80.000 dólares de gastos comunes anuales. Son pocos negocios, pero... Pero en general grandes. Después en el resto se vende con dificultad. Algunos apartamentos han bajado un poco de precio y los venden con financiamiento y van saliendo en definitiva de esa mercadería. Yo creo que es un proceso natural. ¿No cree que haya una luz de alerta así? ¿Cree que...? No, creo que... Ya la hubo. El mercado lo va... Ya la hubo y está en un proceso de depuración necesario para cuando un mercado cometa excesos, luego tiene que depurarse. Lo estamos viendo en España, que pasó 5 años sin construir prácticamente vivienda nueva, hasta que se fue agotando el stock, que todavía sigue siendo muy importante. Si yo considero el stock por cada mil habitantes que tienen las principales ciudades españolas, estoy muy por arriba de ciudades como Montevideo, por ejemplo, aún considerando esas miles de viviendas que había sin vender en la costa. Y el buen dato de estos últimos tiempos, estos últimos semestres, es que el stock sin vender en la costa, pese a que las ventas han caído, está cayendo, está disminuyendo, porque cayó más el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, el mercado se tiende a equilibrar. Es un combo que era lo que se pretendía cuando se presentó la propuesta. La formalización de la ciudad, la redensificación. Nosotros teníamos una ciudad de tres realidades bien distintas y la tuvimos durante mucho tiempo. Una costa que era de comportamiento de primer mundo, cualquier indicador que uno quería admirar, embarazo adolescente, mortalidad infantil, pobreza, etc. Los indicadores de los barrios costeros eran de un país desarrollado. Después teníamos un centro que arrancaba la ciudad vieja y terminaba en la unión de lo que fue la ciudad a principios del siglo XX. Con todos los servicios, pero donde la gente no quería ir a vivir. Exactamente, que venía despoblándose desde hace décadas y donde además no se instalaba ninguna propuesta comercial. Porque si alguien recuerda las tiendas o las comidas rápidas que se instalaron fuera de la costa, se iban a Colón, al norte, donde estaba creciendo muchísimo la población en los barrios de la periferia. Pero se salteaba en el centro. Bueno, eso ahora está cambiando. Obviamente con el nuevo centro hay un polo allí en el medio de esa ciudad que se deprimía y se vaciaba. Y hay un proceso muy lento, pero gradual, de aproximación de vuelta a la ciudad formal. Es decir, una de las buenas noticias es que los hijos de las personas que viven en el asentamiento, en lugar de hacerse una casita en el mismo asentamiento, como lo hacían en estos últimos 20 años, ahora se está yendo a alquilar una casita cerca, pero en la ciudad formal. Y entonces tenemos que ese proceso, recuerden que hace muchos años que visitamos un asentamiento de Cerro Norte con unos técnicos de diversas partes de América, un economista norteamericano les preguntó a toda la gente de la comisión del asentamiento de dónde provenían y el 100% eran ex-arrendatarios del Cerro. Habían dejado a la ciudad formal en el Cerro, con veredas, agua potable, todos los servicios, para irse a 6, 7, 8 cuadras y se lo hubieran en una casita. Bueno, lo que está pasando ahora es el regreso al Cerro, a la Teja, etc. Y eso es fantástico para la ciudad porque la hace mucho más equilibrada, mucho más justa, más justa e incluso en el mediano y largo plazo va a ayudar a los planes de mejora de los niveles de seguridad porque una ciudad con alta segregación socioespacial genera inequidades que tienden a reflejarse en un aumento de la criminalidad, aumento que fue constante durante décadas y que yo espero, aspiro a que en las próximas décadas podamos en principio frenarlo. Obviamente que no es solo políticas habitacionales, hay toda una multiplicidad de políticas sociales y también de seguridad vinculadas con una eventual caída en los delitos. Pero es imprescindible que las ciudades vuelvan a recuperar niveles de integración que perdieron para que el hábitat sea menos propicio para la expansión de algunos delitos que sobre todo están muy asociados con la informalidad urbana como el narcotráfico, por ejemplo. Misamir, le agradezco mucho por haber venido. No, gracias por la invitación.